Somos del hospital Leonisa Torrente Vidal, como verás, hoy hay más convocatorios de los compañeros y le damos gracias al apoyo de cada uno. También quiero agradecer al apoyo de los colegas de nuestros hospitales, nuestros directivos que nos están apoyando en esto. Queremos decirles que queremos nuestros contratos, no estamos con campañas políticas, solamente enfermeros como verás y quiero que sea escuchada nuestra voz ya que venimos año tras año con una beca. Queremos nuestros contratos a planta como merecemos, con este problema del COVID que hoy en día estamos llegando a nuestra vida, que no tenemos cómo pagar nuestro cajón si vamos así, porque hoy podemos estar, mañana no sabemos. ¿Cuántos son los que están en esta situación? Más mil enfermeros que están en esta situación precaria, porque es una situación precaria de muchos años. ¿Hay una diferencia en sueldos entre un empleado contratado y uno que tiene beca? Mucha diferencia. ¿Alguinaldo, alguinaldo lo cobramos? Nos cobramos alguinaldo, no tenemos aporte facilitatorio, tenemos que pagar nosotros un monotributo para aportar, cosa que es injusto porque por el sueldo mínimo que cobramos, que percibimos, no nos alcanza. ¿Cuántos? Nosotros cobramos 14.000 pesos, 11.000 pesos la gente auxiliar y 14.000 pesos los enfermeros profesionales, digamos que nos miramos para estudiar, para obtener un poco más, pero el sueldo es muy mínimo.